Hola mis amigos tengan un muy cordial saludo. En este vídeo vamos a aprender cómo recolectar las semillas de nuestras orquídeas. El objetivo finalmente no es que aprendan a cultivarlas ya que eso es todo un proceso y pues de pronto más adelante vemos y aprendemos todos cómo se hace el cultivo o la propagación de las orquídeas por semillas. Las orquídeas son las plantas menos exitosas en la naturaleza en cuanto a su propagación por medio de semillas y esto se debe principalmente a que en su evolución sacrificaron todo el poder que tendría como cualquier otra semilla, cualquier otro grano de nutrientes para iniciar su germinación, es decir las semillas de las orquídeas dependen de un hongo para que les proporcione inicialmente los nutrientes necesarios para su normal desarrollo. En este vídeo lo único que nos interesa es aprender a colectar aquellas cápsulas que de pronto tenemos en nuestro cultivo de alguna especie muy especial para enviársela a algún amigo o alguien que desea esas semillas para su propagación in vitro y es que en nuestro cultivo podemos tener plantas que son clones muy especiales, muy espectaculares o plantas que son relativamente escasas, que no son muy comerciales y que ha llegado por alguna razón a nuestras manos. Esta es la razón por la que debemos tratar de propagar esas especies o que estén en peligro de extinción. En esto es algo que no debemos ser egoístas y debemos compartir esas semillas. Estas cápsulas crecieron en nuestro cultivo gracias muchas veces a una polinización manual porque alguien nos pidió semillas de X o Y especie porque es un clon muy especial. Sean como sean las circunstancias en que se formaron estas cápsulas en nuestro cultivo. Lo importante es aprender a colectarlas. Para aprender a colectarlas lo primero que debemos aprender es a saber en qué momento exacto están listas para hacerlo. La mejor forma que empleo personalmente es cuando la cápsula eclosiona, es decir, cuando ella se abre y empieza a esparcir sus semillas. Esto significa, sin lugar a dudas, de que la semilla alcanzó su madurez plena y que no tiene ningún problema en cuanto a su madurez o desarrollo para la germinación en el laboratorio. Hay quienes dicen que es cuando la cápsula alcance X o Y forma o tamaño o muchas cosas por el estilo. Pero como tenemos tantas especies y las cápsulas son de tantas y de tan variadas formas que sería muy difícil saber exactamente cuándo determinada especie está lista para colectar su cápsula con semillas. Estas semillas de las orquídeas son microscópicas, son prácticamente un polvillo, ya que hay cápsulas que pueden tener o contener hasta un millón de semillas. Para este ejercicio la única cápsula de todas las que hemos visto que está lista para ser colectada es esta que estamos viendo. Acaba de eclosionar y ha iniciado la propagación de sus semillas en el aire. Entonces es justo el momento de colectarla. Vamos a ver cómo se hace el procedimiento. Esta es una que está muy próxima a eclosionar, ya faltan muy pocos días. Esta es una semilla de Sobralia Rukeri, también está muy próxima y vamos a esperar que de manera espontánea eclosione para colectar sus semillas, teniendo la certeza de que están totalmente maduras. Esta es nuestra cápsula de orquídea con sus semillas y es la que vamos a proceder a ver cómo se hace la colecta correctamente. Ya han visto, lo primero que hacemos es la separamos de la planta madre. Luego procedemos a envolverla en un papel que sea relativamente poroso. Hemos marcado previamente el nombre de la planta o de la semilla que vamos a depositar allí. También podemos utilizar una servilleta o toalla de cocina que son papeles también que absorben mucha humedad. Y procedemos a abrir nuestra cápsula con las semillas. Preparamos todo lo que necesitamos para guardar nuestras semillas. Abrimos la cápsula y como pueden ver esto es un polvillo muy fino. Aquí en esto son cientos de miles de semillas. La cápsula llegamos, la dejamos lo más limpia posible, extraemos lo más que podemos de las diminutas semillas. Lo hice en esta pedazo de papel para que ustedes vean el tamaño de esas semillas. Las pueden ver en esta parte en comparación con la punta de un lápiz. Y eso que esta semilla en comparación con las de otras especies es relativamente grande. Por lo menos se dejan ver con el macro normal de la cámara. En algunas o en la mayoría de las especies es necesario el uso de un microscopio para poder apreciarlas de manera individual. Ahí las pueden ver para que no se dejen engañar por internet cuando nos ofrecen semillas de orquídeas. Yo fui uno de los estafados. Supuestamente estaba comprando unas semillas de una orquídea australiana muy hermosa. Y cuando me llegaron, me llegaron fue unas semillas de todo, menos de orquídeas. Incluso me llegaron fue prácticamente unas semillas de acacia y unas semillas de malezas que nada tienen que ver. Y si perdí los euros que consigne por esas semillas. Continuamos con el procedimiento correcto para colectar nuestras semillas. Luego las metemos en esta pequeña bolsa de papel. Lo que les digo, nunca lo hagan de envolverlas o meterlas en una bolsa plástica porque se dañan. Es necesario meterlas en un papel que sea totalmente higroscópico. Es decir, que deje pasar la humedad o que absorba el mismo la humedad. Lo doblamos bien para que no se vaya a regar. Y lo más importante, procedemos a introducirlo en este recipiente que contiene sílica gel, que es un material que absorbe absolutamente cualquier humedad que contengan las semillas, hasta dejarlas totalmente secas. Eso es muy importante si queremos preservar las semillas y que sean exitosas en su germinación. La sílica gel se encuentra en cualquier almacén de químicos. y acá la vamos a ver. Esta viene en esta presentación, se compra por libras o por kilos, como sea. Pero cuando no se tiene esta facilidad o acceso a este material, se puede hacer lo mismo, pero en un recipiente sellado con arroz. El arroz también es muy higroscópico e igual vamos a obtener prácticamente los mismos resultados. Estas semillas se dejan allí durante aproximadamente una semana. Y si es que vamos a conservarlas, pues las sacamos y las conservamos en un recipiente totalmente sellado. Bueno mis amigos, hasta aquí este vídeo. Deseo que les haya sido de alguna utilidad y que no tiren a la basura sus semillas cuando éstas aparezcan en sus cultivos. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.